El comandante de bomberos Osvaldo Villagrana Amaro informó que durante la noche del 31 de diciembre a la mañana del primer día de 2016 atendieron un total de 24 llamados sin consecuencias que lamentar. Entrevistado vía telefónica, Villagrana Amaro destacó que dos vehículos cayeron a las aguas del canal, uno de ellos en el llamado Porfírito, donde los tripulantes lograron salir ilesos. El segundo fue una camioneta pick-up que fue hallada en la profundidad del canal en la calle 300 y Meridiano, percance, en el que no encontraron a ninguna persona. También atendieron dos conatos de incendio en casa habitación y entre 15 y 16 incendios solares, lotes baldíos y basura. En algunos de ellos se presume que hayan sido provocados por el uso de pirotecnia. Con imágenes y edición de Manuel Bracamontes, para las noticias informó Fernando Navarro.